Amor, amor, amor Nacchio de ti, nacchio del mío, de la esperanza Amor, amor, amor Nacchio de Dios para los dos, nacchio del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Y cal que palomas me ensayeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nacchio de ti, nacchio de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nacchio de Dios para los dos, nacchio del alma Amor, amor, amor Nacchio de ti, nacchio de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nacchio de Dios para los dos, nacchio del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí Y cal que palomas me ensayeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nacchio de ti, nacchio de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nacchio de Dios para los dos, nacchio del alma Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.